Y con amor, el grupo Nectar, para ti Esta será tal vez la última noche que estés aquí Y quizá me darás de limosna algo de amor Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta será la última noche Y ya mañana, adiós, adiós Esta será la última noche Y sin reproches, adiós, adiós Ricardo Valle Y esta será la última noche Y mañana, adiós, adiós, adiós Esta será la última noche que estés aquí Y quizá me darás de limosna algo de amor Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta será la última noche Y ya mañana, adiós, adiós, adiós Esta será la última noche Y sin reproches, adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!